Justin Bieber anuncia The Best, un recopilatorio de grandes éxitos por sus 10 años de carrera y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber sobre este comeback. Muy buenas Believers, ya había muchas ansias por nueva música de Justin Bieber y seguro que estabais hiper nerviosos los pasados días cuando anunció que el día 11 de enero a las 11 y 11 de la mañana iba a desvelar algo sobre nueva música, su nuevo proyecto musical. Pues no se trata de otra cosa que de un grandes éxitos, un recopilatorio que tendrá sus mayores éxitos y algún que otro tema inédito que se lance el próximo 27 de febrero. Justin Bieber ha sido visto ensayando la coreografía para lo que pretende ser el lead single de este recopilatorio y si le hemos visto ensayar una coreografía pues muy probablemente es porque vaya a hacernos bailar de nuevo como ya lo hizo con Purpose y ese What Do You Mean o ese Sorry que lo petaron tanto pues quizás este año vuelva a hacerlo con este nuevo single del que se desconoce de momento el título que va a llevar y su fecha de lanzamiento. No sabemos si se va a estrenar a finales de este mismo mes de enero o tendremos que esperar a una fecha muy cercana al lanzamiento del recopilatorio que es el 27 de febrero o el mismísimo 27 de febrero. Estaremos atentos a este nuevo proyecto musical de Justin Bieber. Por el momento no se ha revelado si va a haber un nuevo trabajo discográfico completamente inédito aparte del recopilatorio durante este año. En cualquier caso ya sabéis que nosotros vamos a estar siguiendo los pasos de Justin durante todo este 2019 así que si eres Believer y quieres estar al tanto y a la última obra de todo lo que haga Justin Bieber te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y si ya lo has hecho nos vemos en próximas transmisiones. Chau! 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 Chau!